Presenta Campo Sur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal, de nuestra granja a su mesa. Hacé como Petro y Cairo, si de cortinas se trata, elegí cortifaz y modernizate 0800 2678. Bueno, seguimos con la neumóloga Alejandra Rey, obviamente analizando todos estos temas que son muchísimos, vienen de muchos lados. ¿De qué manera se puede proteger el personal médico más allá de las protecciones naturales ante el virus? Me refiero al estrés, a lo traumático de enfrentar esta situación, de estar 24 por 24 en tensión. Yo, ahora cuando venía para acá venía pensando, mucha gente llama preocupada por sí mismo. Y yo veo a los médicos preocupados por el otro. Y ahí veo donde está la vocación. La verdad me emocionó porque todos los compañeros que yo, todo el tiempo, todos los whatsapps, están todos preocupados por los demás. Y eso es una vocación médica. Es como que acá uno se da cuenta, todos quieren salir a la cancha. Al médico lo peor que le pueden decir es, te tenés que aislar, estás en cuarentena. Entonces, los médicos nos tenemos que cuidar porque estamos muy expuestos. Para poder aguantar. Para poder aguantar. Para un proceso de tres meses. Para poder cuidar y porque los recursos son finitos. Si empezamos, si yo voy a atender a todas las fiebres a domicilio, voy a atender en el sanatorio, estamos todos juntos. Y cada caso confirmado, tenemos que aislar un médico después, nos vamos a quedar sin médicos. Eso pasó en Italia, están haciendo llamados a médicos no necesariamente graduados porque no les alcanzó el personal. Exacto, entonces, aprendamos, cuidemos a nuestros médicos. Hay que hacer la consulta telefónica. Hoy por hoy tenemos que pasar a la consulta telefónica. Llame, no llame. Llame, no que vengan a domicilio, hable con un médico. Porque además, los médicos no van a tener mucha... Usted tiene un poquito de fiebre, le pica la garganta y tiene un poquito de tos. El médico lo único que va a hacer es tranquilizarlo, decirle, sí, señor, está bien, usted tiene una... Tome eso. Lo mismo lo podemos hacer por teléfono o que examinándolo. Bueno, si la situación se agrava o si usted no mejora a pesar de las indicaciones médicas, vuelva a llamar y ahí el médico va a poder indicarlo. O sea, hay que pensar que uno piensa, ah, vino el médico, me dijo que tomara paracetamol y me da tranquilidad. Bueno, sí, te da tranquilidad. Pero si tú estuviste en riesgo o ese cuadro, esa tranquilidad tuya puede sacar a un médico de estar trabajando. Doctora, tengo muchas preguntas para hacerle, capaz que algunas podemos ir... Habría que dejarla en el canal. Claro, trate de contestar lo más corto que pueda para que puedan entrar más. Los adolescentes que de más chicos tenían broncoespasmos, ¿también son población de riesgo? No, vamos a decir, población de riesgo para contraer la enfermedad son aquellos que hayan estado en contacto con alguien que tenga el coronavirus. O sea, acá, que son los ocho casos, que hayan estado en contacto con ellos o que hayan viajado del exterior. Esos son la población de riesgo para traer la enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los que tienen riesgo de tener una enfermedad más severa. Son los mayores de 65 años, los que tienen hipertensión, los que tienen problemas cardíacos. Esos son una población... Diabetes. Diabetes. Y los que tienen muchas enfermedades, la suma de hipertenso, más diabético, más afecciones respiratorias. El combo. El combo. Pero son mayores de 65 años. Esos son los que tienen mayor riesgo de tener cuadros más graves. De no poder sobrevivirlo, el coronavirus. Exactamente, o tener cuadros más graves. Entonces, todos los demás, pacientes oncológicos, pacientes embarazadas, los niños, los asmáticos, los bronquíticos, tienen otros riesgos, pero no de tener el coronavirus específicamente. Bien. No sé si se entiende eso. Por ahora sí, pero tengo otra similar. Vamos a hacerle un paréntesis. Buenas tardes. Mi consulta a la neumóloga. Mi hijo tuvo un neumococo fulminante, neumonía o neumonia en los dos pulmones, con derrame. Con cinco años. Salió adelante. Hoy tiene nueve. Mi pregunta es, ¿debería tener el doble de cuidados? Gracias. Bueno, en principio, no está asociado en ese caso el coronavirus. Es niño. Ya es una enfermedad infecciosa que se curó y está bárbaro. Lo único que le aconsejaría a esa madre es que lo vacune contra el neumococo. Y cuando venga la vacuna antigripal, que se la dé. O sea, eso es lo único que le daría. Soy asintomático y tengo consulta con neumólogo. ¿Voy o no al centro de salud? Depende cuál era la consulta, el motivo de la consulta con neumólogo. Si es una consulta para ver si estoy bien, si tengo asma o repetir medicación, no. Se queda en casa. Si es imprescindible, si es importante, va. Y a las consultas con neumólogo, como los pacientes normalmente tienen tos y flemas, ahí es un lugar donde recomendamos el uso de tapabocas. Ah, bien. En la consulta neumológica, porque hay mucha tos, hay mucha flema. No por hoy, siempre sería el indicado que cuando va uno a la consulta neumológica y tiene síntomas, use el tapabocas para no desparramar los virus. Otra cosa. Aprendí, anoté. Habría que empezar a... Vamos a anotar eso, ¿eh? Tú que tenés el posgrado de medicina. Es una cuadernola. Buenas tardes, mi nombre es Susana, tengo 71 años y tengo una cardiopatía hipertrófica congénita. Fui operada dos veces de cambio de válvula mitral. En las dos me cosieron fístula cardíaca en los pulmones. También tengo marcapasos. ¿Soy persona de riesgo? ¿Qué edad tiene? 71. Bueno, Susana... Déjeme un poquitito más. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo... Vivo sola, tengo que pagar créditos en la semana y siempre lo hago en determinado shopping. Lo menciona acá. Donde pago todas mis cuentas. ¿Puedo hacerlo? ¿Qué precauciones debo tomar? Sufro de los bronquios y alérgica al huevo. No puedo vacunarme contra la gripe. Ah, no, esta es otra consulta. Perdón, perdón. Susana, perdón. Susana, muchas patologías, Susana le recomienda que no salga. O sea, Susana es un caso típico de que se recomienda que se exponga lo menos posible. Y menos que menos a un shopping. Por más de que ahora haya menos gente sin shopping, menos que menos a lugares públicos, a cumpleaños. Bueno, que los créditos se los pague un pariente. A Susana le vamos a decir que mañana en la mañana en casa vamos a tener una serie de entrevistas con jóvenes que como no tienen que estudiar, se están brindando para hacerle mandados a la gente. Pagarle el crédito a Susana. Pagarle el crédito a Susana. Ya hay uno que le vamos a dar la visión. Y bueno. O enseñarle a Susana cómo hacerlo por celular. Yo creo que es un momento donde la innovación, la solidaridad. La creatividad. La creatividad tiene que estar. Y los jóvenes hay algo que nos pueden aportar. Desde la tecnología a nuevas ideas, nuevas miradas, es maravilloso. Bueno, me voy a la de los bronquios, alérgica al huevo y no puedo vacunarme contra la gripe. Paso los 60, ¿hay otra forma de prevención? Distancia. Sí, distancia. Distancia. ¿Los recién nacidos son de riesgo? Bueno, por lo que se sabe, hasta el momento no. Bueno, hay un caso donde se estudiaron todos los... Hay una publicación donde están los niños y lo que se vieron es que sirvían. Los niños se afectaron muy poquitos en un porcentaje pequeño y que en los niños no hubo casos graves. O sea, sí presentaron el cuadro leve, el de escosor, de algo de corrimiento nasal, pero no hubo casos graves. O sea, que los niños pueden transmitir la enfermedad, pero no son casos graves. Eso es importante saberlo. Y la otra cosa es que a los niños, esto lo venía pensando, los estamos recluyendo desde ya. O sea, ya dejaron de ir a la escuela. No hay virus circulante. Si yo hoy a este niño que no lo estuve circulando va a vivir con el abuelo, que no hay ningún riesgo. No le va a llevar porque no estuvo en contacto. Por eso es importante evitar el contacto. Evitar que ese niño se contagie para evitar que contagie al abuelo. O sea, esa es la forma que nosotros tenemos... Eso es lo que hay que cortar. Claro, por eso es el aislamiento. Uno tiene que entender eso de hoy, hoy juntar al niño con el abuelo. Si ese niño no estuvo en contacto nunca con el coronavirus, no le va a pasar nada. Vamos a hablar justamente de eso, de la cuarentena. O sea, alguien pregunta, ¿pero hay que estar encerrado dentro de la casa? ¿No se puede salir al patio? ¿No se puede salir al fondo? Bueno, vamos... Una cosa es la cuarentena y otra cosa es las recomendaciones de aislamiento social. La cuarentena es aquella persona que estuvo en contacto con un caso determinado. Entonces, y confirmado. Claro. Confirmado. Ese va en cuarentena. Ese va en cuarentena. O como en cuarentena y que está controlada y se hace un seguimiento activo por parte del Ministerio de Salud Pública. Lo llama al Ministerio y le dice, señor, estuvo en contacto con el caso 1, 2, 3. Tiene que guardar reposo en su casa, reposo, reposo, aislamiento, no es reposo. Aislamiento en lo posible. Hay opciones. O se puede aislar toda la familia o se puede aislar la persona. Bien. Yo tengo una compañera médica donde ella me dice, mira, yo voy a aislarme yo y mis dos hijos. Porque no me voy a encerrar en mi cuarto y no estar con ellos. Entonces, nos aislamos los tres, 15 días. Perfecto. Esa es una forma de aislamiento. Hay otras, otro de los casos de aislamiento es, todos los hijos trabajan. Ella llegó de viaje, entonces, ¿qué hizo? Se aisló ella. Entonces, está en un cuarto con su baño, trata de usar solamente ella el baño. Cada vez que sale de la casa, del cuarto, porque va a hacer algo, sale con tapabocas. Hay extremadas condiciones de higiene, no comparte utensilios de cocina. La ropa de ella se aislaba aparte con agua caliente. O sea, hicieron todas las precauciones que tenían que hacer, las hicieron. ¿Sabe qué la vamos a hacer? Se aisló ella dentro de su casa. Y hay otros que se aíslan las casas. Entendido. La vamos a volver a llamar. Bueno. Porque usted se va como prendiendo, se va como inflamando. Y empieza a explicar y va... Te despliega las alas. Y claro, te despliega así como... Hoy vi una cosa, entre las miles de cosas que hay en internet, llegó un español que estaba con una copita de vino, un salamín picado, un poco de queso y un pan. Y decía, estoy acá con mis hijos pasando bomba. Y les propuse para estar todos juntos, jugar a los cowboys, a los indios. Y ahí están. Y de vuelta a su lugar, estaban los nenes atados. Los había capturado. Y él tomaba su... Y los niños. Bebía la copa de triunfo. Y la creatividad que seguramente es una obrita de teatro que inventaron los propios niños. Seguramente. O sea, simplemente a soltar el creativo que todo el mundo tiene adentro para pasar esta cuarentena. Dure lo que dure. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Vamos a volver a convocar. Muchas preguntas quedaron sin contestar. La doctora volverá y nosotros seguiremos. Bien. Amigos, a ustedes les digo que al hacer sus compras, fíjense que diga Industria Uruguaya, apoyemos la Manodura Nacional. Porque consumiendo productos uruguayos generamos más fuentes de trabajo y fortalecemos este país. Acá apoyamos lo nuestro. Apoyan Pinturas Ulbrica, Fabricación Nacional, Tecnología Alemana, Termotanques Werners, Tanque de Cobre, 20 años de garantía, Pirca Stone, Soluciones Integrales a los Problemas de Humedad y Cortifaz, líderes en cortinas 0800 2678. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!